¿Qué tal? Bienvenidos. Continuamos con más de la información legislativa. Vamos a aprovechar para conversar con doña Gloria Navas, diputada del Partido Nueva República y además presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Doña Gloria, gracias por atendernos y hablar de este tema que sigue dando preocupaciones a Costa Rica. Los índices del 2023, inclusive los que ya llevamos en estos primeros días del año, son preocupantes y consultarle cuáles han sido las acciones, cuáles han sido los avances que ha tenido el país en materia de legislación y también en materia de estrategia a nivel de seguridad. Bueno, el tema de seguridad pues obviamente es sumamente delicado. Me parece a mí que de alguna manera hay que informar a la ciudadanía claramente de la forma en que se trata la delincuencia y principalmente la delincuencia organizada por el fenómeno que tienen no solo en cuanto a los hechos que se cometen, el tráfico de drogas, sino también el involucramiento, el sicariato y la participación de los jóvenes en este tipo de delitos. Y también advertir que en el sistema de justicia criminal está en un extremo lo que es la prevención y el otro extremo que es la ejecución de la pena y toda la tramitología que se da en la resocialización de las personas que han sido sentenciadas y que deben ser tramitados a través de un juez de ejecución de la pena, pero también con la participación de los estudios que se hacen a adaptación social en los diferentes centros carcelarios. Prevención está conectado con educación, con valores, con fundamentos fuertes en cuanto a los principios democráticos que nos rigen en nuestro país y por otro lado también el tema de la educación y el aspecto del desarrollo económico en el sentido de profesiones, preparación para puestos cuando haya inversión extranjera. Todos esos temas implican prevención en el sentido que es evitar que se cometa un delito. Es que cuando ya pasamos al tema policial y al tema jurisdiccional como tal, es porque el hecho se cometió. Entonces hay que concientizar a la población que cuando nosotros nos preocupamos por la prevención no es que estamos alcabueteando el delito, sino porque técnicamente la prevención es lo que evita la comisión del delito, evita la violencia en las sociedades. Y por otro lado, en la última parte, que la ejecución de la pena es que también se dice que hay alcahuetería, que la gente sale antes, que no cumplen todas las penas. Hay que entender que la constitución política habla no solo de sanción, sino también de resocialización y como parte de eso, en la última etapa, que es el aspecto puramente de la rehabilitación y también la salida de las personas de los centros carcelarios, está en lo que se llama esa etapa de ejecución de la pena. Esos son los dos extremos y en el centro estamos ya cuando viene la policía, la actuación de la investigación y por supuesto las sanciones que eventualmente se impongan. Ese tema, disculpe, que se los presente de primera entrada porque yo veo que en los comentarios que se hacen en las redes sociales hay una falta de preparación de la ciudadanía en esas etapas y que se piensa que es alcahuetería y realmente es parte de los procesos en estos temas. Aprovecho, doña Gloria, para hacerle la consulta en esos tres ejes que usted plantea, que es prevención al momento de la acción y también el tema de ejecución de la pena. ¿Cómo involucrar o incentivar en este momento, cuando ya estamos en plena acción, con tanto homicidio, el tema de la educación? ¿Cómo también darle respuesta a la ciudadanía? Porque evidentemente estamos preocupados por lo que estamos viviendo en este momento y ellos sienten que a pesar de que hay modificación de penas, puede haber educación, al momento de no se está dando la respuesta concreta. Y también en el tema de ejecución o modificación de penas, se están haciendo las modificaciones correctas en este momento. Sí, por eso usted inicio con eso, prevención y luego la ejecución de la pena, para que se entiende que es un sistema de justicia criminal. Y lo que estamos señalando en la parte intermedia ya es propiamente la investigación, el ataque a la delincuencia, los procesos y la sanción. Y ahí es donde también la legislación juega un papel sumamente importante, porque se está trabajando en diferentes proyectos de ley, unos que ya han sido aprobados en la Asamblea Legislativa de una manera más expedita y porque se han ya dictaminado en los diferentes procesos de la comisión y que han llegado al plenario. Ayer, por ejemplo, aprobamos uno, hay otro que se está aprobando de camino con relación a beneficios que se otorgan a eliminarlos en ciertas condiciones. Pero en cuanto a la legislación, es sumamente importante que estamos trabajando en una mesa de trabajo, así se llama, que fue integrada por los tres poderes de la República, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahí estamos representantes del Poder Ejecutivo y de todos los otros dos poderes adicionales y quien coordina la comisión es quien les habla precisamente, porque soy presidente también de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Estamos tratando de dar una respuesta a la ciudadanía lo más rápido posible. Para darle un ejemplo, ya estamos listos y presentamos un proyecto de ley. Todos estos se van a informar en los próximos días, ¿verdad? Porque todo esto hay que hacerles un informe a los presidentes para que ellos aprueben esa directriz y para continuar el trámite dentro de la Asamblea Legislativa. Pero sí puedo mencionar que estamos reformando, por ejemplo, lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva que la gente siente que capturan, que intervienen el organismo de investigación judicial o las policías y que pronto sueltan a la gente. Entonces, lo que estamos observando es que en las disposiciones del 239, del Código Procesal Penal, 239-BIS, hay algunas situaciones que frenan la posibilidad de dictar una prisión preventiva. Por ejemplo, para que haya prisión preventiva, como es una medida cautelar, no es sentencia y todavía la persona tiene el derecho al principio de inocencia que esté aplicado hasta que no se dicte una sentencia, que quede firme. Entonces, lo que estamos haciendo es eliminando algunas pegas, entre comillas, que hay en relación a que tiene que haber una probabilidad del hecho y la probabilidad de participación para que se dicte una prisión preventiva. Pero eliminando, en el caso de que se dice que si hay peligro de fuga y que si hay obstaculización en el proceso, tiene que cumplirse esos dos requisitos para que se pueda dictar la prisión preventiva. Ya estamos eliminando esas pegas, digámoslo así, porque precisamente si yo me fijo en la obstaculización y el peligro de fuga, y tal vez no hay peligro de fuga ni de obstaculización, pues no se puede dictar la prisión preventiva porque son requisitos, sin ecuano para poderla dictar. Y por otro lado, estamos ampliando de que se dicte la prisión preventiva en los casos de crimen organizado y esos crímenes tan serios que estamos pasando, el caso del sicariato, etc. Entonces, esa reforma de la prisión preventiva ya está lista, va en el informe de los señores presidentes que están interviniendo en esto y de los tres poderes y para ser tramitados en el proceso normal de la Asamblea. Eso le estoy dando un ejemplo, la de uno de los delitos. Ya hablamos del tema de educación y hablamos del tema post-delito. ¿Cómo evitar, cómo llegarle a las bandas de crimen organizado para precisamente evitar tanto delito en nuestro país como lo estamos viendo hoy en día? Bueno, es que esto... ¿De quién depende esa estrategia? La estrategia tiene que ser a nivel de los tres poderes, ¿verdad? Porque el poder ejecutivo pasa a leyes, pero el poder legislativo, el poder ejecutivo tiene que fijar las políticas de prevención principalmente y cuando hablamos de prevención, no solo preparar a los jóvenes en vacación, el trabajo, la reactivación crónica, etc., producir bienes y servicios que se puedan promover en Costa Rica, los efectos de que no haya tanta desigualdad, sino que también el poder judicial tiene que resolver las cosas con mayor... más rapidez en que no tarden tanto los procesos en ser resueltos y son los tres poderes que tienen que establecer las diferentes políticas, unas en la prevención y otras en la ejecución y nosotros en la legislación. El tema es que no es fácil porque es una historia que viene desde hace muchos años, de más de 20 años, venimos nosotros aumentando la cantidad de delitos y agravándose la situación. ¿Pasa por recursos humanos, recursos económicos? Sí, claro, también, por todos esos temas también, por supuesto, pero en cuanto al tema de legislación, porque estamos hablando aquí en la Asamblea Legislativa, es sumamente importante hacer cambios necesarios en esa legislación, crear algunos delitos, aligerar los procesos y, por supuesto, establecer situaciones para prevenir que sirvan de choque dentro del Estado de Derecho frente a esos grupos que son plenamente organizados. ¿Le podemos decir, doña Gloria, a la ciudadanía que desde la Asamblea Legislativa se están haciendo o tratando de hacer las acciones correctas y modificaciones correctas para mitigar este tema social que tenemos? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el tema de la sanción, en lo que estamos ahí, las leyes van en la dirigida, dirías a la sanción y poder meter a esta gente a la cárcel y que se resuelvan los procesos con mayor agilidad. Y otro de los puntos importantes que estuvimos hoy conversando fue el proyecto que se conoce como proyecto Gota a Gota, que son esos préstamos que se dan bajo coacción y se les facilita aquí, pero después es para menosarlos y para utilizarlos en la legitimación de capitales. El dinero que se lava, se lava a través de esos préstamos Gota a Gota y mediante extorsiones. Entonces, estamos aumentando las penas en cuanto a la extorsión con relación a ese tipo de préstamos y también protección. ¿Ese ya está listo? Sí, prácticamente sí, con un texto sustitutivo al que ya teníamos en camino. Y hay otros proyectos que van en camino también con relación al crimen organizado que es el que contrata a los jóvenes para que vayan a cometer esos actos de sicariato. Entonces, ese tema en cuanto a que estas organizaciones vengan a contratar a esos jóvenes y les paguen y los usen para que cometan esos delitos, agravar las penas de los que funcionan como parte de esas organizaciones. En materia de esa modificación a las leyes, ¿podemos decir que hay coordinación adecuada entre los tres poderes, doña Gloria? En este momento sí, en este momento sí. Sí, porque hubo algunos problemitas, ¿verdad, en el inicio? Pues sí, varias confrontaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo principalmente. Que es parte de ahí también es sano. Sí, el presidente de la República hablaba de que son tres patas y que únicamente una pata estaba funcionando. Pero yo creo que después de conversaciones para un lado y para otro, estamos coordinando y están las tres patas puestas o las cuatro puestas de una silla. ¿El banco está firme? Está firme en este momento. Bien, gracias, doña Gloria. Continuamos con más de la información legislativa.